Buenas noches, muy bienvenidos. Buenas noches, muy bienvenidos al debate presidencial 2023, segunda vuelta electoral desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas. Es un honor para nosotros acompañarlos en este debate de los candidatos presidenciales para las elecciones del 19 de noviembre. Los debates electorales son un derecho de la ciudadanía, por eso la ley 27.337 de 2016 establece la obligatoriedad de los debates presidenciales. La Cámara Nacional Electoral es la autoridad organizadora de este evento y la producción televisiva está a cargo de CAPIT, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. La televisión pública distribuye la señal para todos los canales que quieran tomarla. También este debate se transmite vía streaming. A partir de este momento van a poder ver un QR en la pantalla que les va a dar acceso a una transmisión especial por YouTube con intérpretes en lengua de señas que van a estar al mismo tamaño de pantalla que los candidatos. El ingreso, la llegada, la ubicación de los candidatos, como así también la asignación de los atriles y el orden de exposición son el resultado de sorteos públicos. La dinámica de lo que pasa esta noche está consensuada por los equipos de campaña de cada candidato y por eso ahora vamos a compartir un video donde les vamos a explicar cómo es esa dinámica. La dinámica del debate 2023, segunda vuelta, funciona del siguiente modo. En el comienzo, los candidatos tendrán un minuto para su presentación. Luego habrá seis ejes temáticos de 12 minutos donde cada candidato contará con seis minutos que administran a su elección. Cuando un candidato termina de hablar, automáticamente tiene la palabra el otro candidato. Los moderadores solo intervienen si alguno de ellos habla más de dos minutos seguidos. En el último bloque del debate, cada candidato tendrá dos minutos para finalizar su participación. La distribución de los atriles y el orden de exposición fueron definidos por sorteo público. Y a esta hora, este domingo, es el momento de presentar a los protagonistas de la noche. Invitamos al escenario a los candidatos a la presidencia de la Nación. Bienvenidos candidatos, muy bienvenidos. Esperemos y esperamos esta noche tener un gran debate con las ideas, con las propuestas, con los proyectos que la ciudadanía está esperando escuchar de ustedes. Para todas las personas presentes en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, les recordamos que está prohibido aplaudir, gritar, hablar o dirigirse a cualquiera de los candidatos. Y también está prohibido que se levanten de sus asientos durante la transmisión. Y ahora es el comienzo del debate y está previsto que tengan un minuto para presentarse. Tiene la palabra Sergio Massas. Muy buenas noches. Hoy es una de las noches más importantes de nuestros 40 años de democracia. Hoy, y el domingo 19 de noviembre, vamos a decidir quién de los dos va a ser el presidente de los argentinos. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir quién va a cuidar nuestra salud, nuestra seguridad, quién va a cuidar nuestro trabajo y nuestra educación. Tenemos por delante la responsabilidad de decidir cómo construimos la Argentina de los próximos cuatro años. Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos. Pero sobre todas las cosas, con el respeto a los que piensan distinto. Tenemos el desafío por delante de definir los próximos cuatro años de quién va a representar a la Argentina frente al mundo y quién va a cuidar a nuestras madres y a nuestros hijos. Muy bien, ahora es el turno del candidato Javier Milei. Buenas noches. Soy Javier Milei. Soy economista, liberal libertario. Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Por lo tanto, sé cómo hacer crecer una economía, sé cómo crear puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, sé cómo terminar con la pobreza, sé cómo terminar con la indigencia. Y sobre todas las cosas, sé cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación. Al mismo tiempo, mi compañera Victoria Villarruel es especialista en temas de seguridad y defensa. Por lo tanto, somos la fórmula ideal para terminar con los problemas que hoy aquejan a la Argentina, que tiene que ver con el estancamiento, con la inflación y con la inseguridad. Pero es bueno que tengan conciencia que es imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. De esta manera terminamos el espacio de las presentaciones y abrimos el espacio de los ejes temáticos. Recuerden que el reglamento dice que la idea es que muestren sus propuestas y que debatan, y que hay 12 minutos por eje temático, de los cuales tienen 6 minutos cada uno y pueden usarlos libremente. Recuerden, candidatos, que nosotros solo vamos a intervenir si se interrumpen, si sucede alguna cuestión particular que entorpezca el desarrollo normal del debate y si se pasan de los 2 minutos. A pedido de ustedes los candidatos, cuando falten 15 segundos para completarse los 2 minutos, sonará una alarma. Cuando concluyan los 2 minutos, será doble dicha alarma. El reglamento dice también que tienen que respetarse el uno al otro, tener un trato cordial, y es muy importante que no se interrumpan mientras hablan. También tienen que evitar cualquier tipo de agresión de tipo personal y mantener la ubicación diseñada aquí en este escenario, tal cual acordaron entre ustedes. El primer tema de la noche es la economía, y tiene la palabra Javier Milay. Argentina lleva 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes, y una inflación caminando al 300% en la punta, con alto riesgo de hiperinflación. Esto es consecuencia de lo que nosotros denominamos el modelo de la casta. El modelo de la casta está basado en una premisa que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso no es un problema para los economistas de verdad, porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal. Pero eso no es lo que le gusta a la casta política, que le gusta intervenir. Y eso se manifiesta con déficit fiscal. Ese déficit fiscal hay que financiarlo. De hecho, Argentina de los últimos 123 años, durante 113, tuvo déficit fiscal. ¿Y cómo lo financia? Primero lo financia con deuda, una forma inmoral, porque carga la cuenta sobre generaciones futuras. Generaciones que ni siquiera pueden votar y que a la larga siempre terminamos desfolteando. Y por eso somos el máximo desfolteador serial de la historia moderna. La otra alternativa que utilizan los políticos suele ser el uso de la maquinita de imprimir billetes. O sea, ir al Banco Central e imprimir billetes. Eso genera inflación. De hecho, le hemos quitado 13 ceros a la moneda, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra, y vaya que estamos camino a otra. Y la otra alternativa, ya cuando no queda más, viene el ajuste. El ajuste y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, jamás bajando el gasto. Y eso lo que hace generar presión, que hace que sea inviable el sector privado. Hace que nos hundamos por culpa de la presencia del sector público. El Estado es el origen del problema, no la solución. Bueno, creo que lo bueno de este debate es que tiene la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos exponer y podamos preguntar. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? ¿Por sí o por no vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? ¿Por sí o por no vas a dolarizar la economía, como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? ¿Por sí o por no vas a privatizar Ríos y Mares, como planteaste en la carta que presentaste a la justicia, en tu programa de gobierno, sí o no? ¿Por sí o por no vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, si vos agarrás y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por seis. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos. Con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo. No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabes qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos. Que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabes qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos, de 350.000 pesos, ¿sabes qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste. Después, digamos, ¿sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central. Porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años que desalimos la convertibilidad? 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno delincuente es en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares. Y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Obviamente, el tema de la vaca muerta, digamos, es una cuestión provincial. Yo no me tengo que meter. Y creo que te contesté esto de la privatización de los mares. Ni siquiera sabés extrapolar un caso de teoría económica dado en una charla para economistas. Tiempo, por favor. Muy bien. Sergio Massa. Bueno, lo primero que te voy a dar es un consejo. El debate es largo. No te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Yo te di respuestas, no me puse agresivos. Y creo que si hay algo que esperan los argentinos es que el 10 de diciembre gobierne quien gobierne, nos demos la construcción de políticas de Estado. Atacando, agraviando, faltando el respeto, no lo vas a construir. Te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? A ver, en primer lugar, no te agredí, no mientas. Dejá de mentir. Dejá de mentir. No te agredí. Solamente expreso con pasión la indignación que genera un gobierno que nos viene destrozando la vida a todos. Pensá que si estuviéramos como la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1.800 dólares o 1.800.000, al tipo de cambio paralelo, y no a esta miseria que tenemos hoy. Sí, voy a eliminar el Banco Central porque el Banco Central es lo que genera la inflación. Y los subsidios, ya te lo expliqué, te lo tengo que volver a explicar, ¿no lo entendiste? No lo entendí. Dije que no, que no los voy a tocar. Bueno, dije que no los voy a tocar. En lugar de tanto esto, ¿por qué no explicás vos cuáles son tus propuestas? Porque no se te escuchó ninguna propuesta. A ver, digamos, hablá en serio y hacés vos alguna propuesta y a ver qué decimos. Tengo todavía un largo tiempo por los 4 minutos 40 que me quedan, pero o mentiste en lo de Feynman o mentiste esta noche, porque dijiste que ibas a eliminar todos los subsidios. Te acabo de explicar cómo lo voy a hacer. O sea, porque además quizás no lo sabés, pero vos sabías que los ajustes de tarifa tampoco los podrías dar todos juntos porque la Corte Suprema te lo rechaza. Entonces, o sea, eso de estar fraccionando videítos y esas cosas para generar mentiras, yo entiendo que te funcione la campaña de miedo y todo eso, pero dejá de mentirle a la gente. Es decir, vamos y hablemos con la verdad. ¿Sabés qué? Primero vamos a hacerle cargar el ajuste al Estado, o sea, a tus amigos. Pero no solo eso, sino que además cuando se recupere la economía, vamos a tocar tarifas. Cosa que vos también tocas las tarifas, ¿eh? Porque vos te decís que no y después cuando se terminó la nafta la subiste. Bueno, por sí o por no, porque desgraciadamente todavía no hemos conseguido saber si los subsidios a los jubilados, si los subsidios en lo que es el sistema de transporte, si los subsidios en lo que es el sistema de créditos, si los subsidios en lo que es el sistema de viviendas, ¿vas a eliminarlos o no? Y hay gente que espera respuesta. Yo te dije que no. O sea que le mentiste a Feynman. No, yo no le mentí a Feynman. Lo que pasa es que las respuestas no son como vos querés, te sigo por no. Digamos, tienen toda una lógica. Bueno, desgraciadamente a lo largo de toda la campaña escuchamos a este candidato hablar de motosierra eliminando subsidios que representan entre otras cosas la suba del 300% de las tarifas, que representan entre otras cosas la suba del 400% del boleto de tren y de colectivo, que representan entre otras cosas la eliminación de los programas de atención contra el cáncer, que representan entre otras cosas el recorte en 83.000 pesos a cada jubilado y jubilada. ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Quién va a representar a la Argentina frente al mundo? ¿Quién se va a sentar con las centrales de trabajadores? ¿Quién se va a sentar con los empresarios a diseñar la política de crecimiento? Y desgraciadamente lo que vemos es que o te contradecís en la base que le presentaste a la justicia electoral y le mentiste a la justicia, lo cual es grave, o te contradecís esta noche. Yo los invito en casa a poner en Google lo que dice mi ley y lo van a ver. Yo los invito a que miren en Google los videos completos y no el que los brasileros le editan para hacer campaña negativa. Desgraciadamente estamos frente a alguien que o mintió toda la campaña o miente esta noche. Yo quiero volver a reiterarte. ¿Vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Bueno, muy bien. Voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas. En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo, y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó Patricia Bullrich en otro debate. Desgraciadamente la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. La salida de Argentina es con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos. La salida de Argentina es con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las retenciones. La salida de Argentina es un camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y nuestros comercios no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos. La salida de Argentina no es sobre la base de plantear el recorte de 80.000 pesos por mes en cada jubilado, mucho menos sobre la vuelta de las AFJP, como ha planteado este señor en su propuesta a la justicia electoral. ¿Vuelven o no las AFJP? A ver, primero falacia ad populum, digamos, o sea, que no se aplique en otro lugar. Vos en la asamblea del año 13 hubieras votado a favor de la esclavitud, entonces. Muy bien, candidato Javier, mi ley acaba de concluir su tiempo. Continúe. Candidato Sergio Massa, por favor. Desgraciadamente, plantea la vuelta de las AFJP. Le quiero contar a cada jubilado y jubilada lo que eso significa. Hoy, en la Argentina, hay 21.750 jubilados de AFJP. Cobran entre 5 y 20.000 pesos. Y tuvo que ir el Estado en socorro de esos perjudicados por ese sistema que destruyó el sistema jubilatorio. La Argentina lo que necesita es rediscutir su programa con el fondo que es inflacionario, aumentar su programa de desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso y bajar impuestos sobre la base de un gran acuerdo, pero además con cuatro premisas, muy claras a partir del 10 de diciembre. Vamos al superávit fiscal. Vamos al superávit comercial. Vamos a un régimen de competitividad cambiaria y vamos a un régimen de acumulación de reservas que nos permita ir pagándole al fondo para sacarlo definitivamente de la Argentina. Cada vez que el fondo vino, a la Argentina le fue mal. Bien, de esta manera se terminó el tiempo sobre el eje temático de economía y seguimos con el resto de los ejes. Claro que sí, ahora es el momento en este debate del segundo eje temático. Las relaciones de la Argentina con el mundo. Comienza con este tema el candidato Sergio Massa. La Argentina tiene la responsabilidad en un mundo absolutamente convulsivo y convulsionado de pensar su política exterior en defensa del interés argentino. Lo primero que tenemos que tener claro es la multipolaridad. Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. Tenemos además dentro de la política exterior cuatro ejes que sostener. La agenda de seguridad alimentaria, que además es una oportunidad para la Argentina. La agenda de seguridad energética, que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y de shale oil. Tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la base de la demanda de minerales y dióxidos raros. Y tenemos en la economía del conocimiento, por la elegibilidad de nuestra gente construida en el sistema de educación pública, la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales. En paralelo, cuatro temas centrales. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno, China es otro. Defender esa agenda comercial que le da trabajo a dos millones de argentinos. La segunda, claramente, nuestra relación con la Santa Sede. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite la Argentina. Por último, la irrenunciable defensa de la soberanía de Malvinas. Le quiero agradecer al General Balsa por acompañarnos hoy, porque es un símbolo del ejército al servicio de la democracia, pero sobre todas las cosas, es un héroe de Malvinas que merece que los argentinos defendamos la causa de Malvinas. Su tiempo, candidato Maza. El tiempo ahora del candidato Javier Milei. Como liberal libertario creo profundamente en el comercio internacional y la apertura del comercio internacional. Básicamente, aquellos países que son más abiertos al mundo tienen ingreso per cápita nueve veces mayor que aquellos que son cerrados. Sin embargo, también creo que no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales. El Estado no tiene por qué meterse a decir con quién tengo que comercializar o con quién no. El Estado termina siendo un estorbo. De hecho, el mejor ejemplo del estorbo que causa el Estado es lo que está pasando con el Mercosur, que no tiene calle de salida, digamos, que está atascado y que no progresa hacia ningún lado. Por lo tanto, digamos, frente a esas mentiras que han dicho que yo señalo que no hay que comercializar con China o que no hay que comercializar con Brasil, les digo que es falso. Es decir, pero es una cuestión de los privados. No tiene por qué estar metiéndose el Estado. Por qué cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga con caída en el bienestar de los argentinos. Porque lo mejor que puede pasar con el comercio es que comercialicemos, porque nos vamos a beneficiar con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Vamos a incrementar el bienestar de todos. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, sistemáticamente he señalado mi alineación con Estados Unidos, con Israel y con el mundo libre. Y básicamente lo otro que quiero señalar es que como Estado no estoy dispuesto a comerciar, digamos, a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales, que avanzan sobre los individuos y que no respetan la paz. Por lo tanto, digamos, con esos no quiero saber nada. Y te aviso que lo que diga un integrante o un seguidor de la Libertad Avanza, eso no quiere decir que sea la posición de nosotros respecto a la Santa Sede, a la cual respetamos de todos modos. Ayer, Milay, su tiempo, por favor. Tiene la palabra Sergio Massa. En el primer debate te pedí que le pidieras disculpas al Papa y dijiste que no lo habías dicho en campaña, a pesar de que lo dijiste en la entrevista con Tucker cuando ya eras candidato. ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y lo vas a invitar a la Argentina por haberlo tratado como el representante del maligno, sí o no? Mirá, si bien yo esas disculpas las hice internamente y a él le llegaron, si a vos te deja tranquilo y a la gente lo deja tranquilo, yo no tengo problemas en pedir disculpas. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y se acabó. Primer punto, no solo eso. Segundo es, estamos dispuestos a recibirlo en la Argentina, darle los honores de un jefe de Estado. Y no solo eso, darle los honores propios del jefe espiritual de la Iglesia, dado el credo católico de los argentinos. Por lo tanto, dejá de mentir y hacer un punto de eso, porque eso no es un punto. Igual que, digamos, lo de Malvinas. O sea, también, digamos, nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas. Es más, Victoria es hija de un héroe de Malvinas. Y no solo eso, sino que además, ¿sí? Vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que las islas vuelvan a ser argentinas. Así es que, termina de mentir, digamos, basta de ese nacionalismo barato, cuando en realidad, digamos, se hacen propuestas serias. Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los Kelpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google, porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Por eso la gente te tiene miedo. Y, ¿sabés una cosa? Tenés que decir claramente. Thatcher es tu ídola. Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación. ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos planteés. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, hace como lo fue Reagan, como lo fue Churchill, y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo que Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro del Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces, ese es tu problema. Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina. Ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas. Y creo, además, que sería importante que digas si los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que lo tenían. Mirá, a ver, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. Digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos, ¿sí? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. Así es que, digamos, podemos elevar la calidad del debate porque eso es muy pobre lo que estás haciendo. Es muy importante que los argentinos sepan si vas a defender o no a Malvinas porque a lo mejor el día de diciembre sos presidente. Pero claro que voy a defender a Malvinas. Y la verdad es que que hayas defendido a Tacha es una ofensa a todos los oídos de Malvinas y a todos los caídos en Malvinas. Pero además, lo otro que te quiero preguntar, porque fuiste para un lado y volviste para el otro en tu presentación, Brasil y China. ¿Vas a mantener relaciones o no? Porque los trataste de comunistas a los dos presidentes. Vamos por partes. Las relaciones comerciales las establecen los privados. Es más, te cuento, vos pertenecés a un gobierno donde Alberto Fernández no hablaba con Bolsonaro. Así que, ¿qué problema hay si yo hablo o no dejo de hablar con Lula? Bueno, veo que tenés mala memoria porque inclusive yo lo visité a Bolsonaro en Brasil en medio de la pandemia. Pero te vuelvo a preguntar, ¿vas a mantener la relación con Brasil y con China sí o no? Las relaciones comerciales del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países. Los aranceles los fijan los países. Los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no? Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que lo único que hace es perjudicar el bienestar de los argentinos. ¿Qué tiene que ver? Eso es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia al populum se llama. Dale. Vos digo, sé más serio, armá argumentos serios. Sergio, dale. A mí me parece, Javier, que lo que no le estás queriendo decir a la gente es que por prejuicio ideológico vas a dejar a dos millones de argentinos sin trabajo. No, eso es falso. Hay que explicarle a los trabajadores de la carne, hay que explicarle a los trabajadores avícolas, hay que explicarle a los trabajadores del puerto del Gran Rosario, hay que explicarle a los trabajadores del poroto de la Soja en Salta, hay que explicarle a los trabajadores de las terminales automotrices de Pacheco, de La Matanza y del Gran Córdoba. La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan dos millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28 mil millones de dólares. La política exterior no se puede regir por caprichos, no se puede regir por ideología, se debe regir por el interés nacional. Mirá, Sergio, de vuelta, todo ese comercio que tiene el sector privado va a seguir, no es que va a dejar de existir. Y si por algún motivo vos creés que dejara de existir, lo podría comercializar desde otro lado, por lo tanto, vos te creés que los chinos quieren hacer beneficencia con nosotros. Así que si no se lo vendés a los chinos, se los podrías vender a otros. Dejá de asustar a la gente con la pérdida de puestos de trabajo. Javier, 90% de las exportaciones de 5 provincias argentinas son a China. ¿Sí o no? Pero de vuelta, ¿cuál es el problema? Si no se lo exportás a China, se lo exportás a otros, o si no, digamos, hasta lo pueden triangular. Dale, no le pongas un límite mental a la gente que no tiene. Que sepan los productores agropecuarios. El candidato, por favor, no se interrumpan, respétense, continúan. ¿Está volvándole entonces? Sí, sí, claro. Continúe Sergio Massa. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es alguien que por prejuicio ideológico antepone su propia mirada al interés de los y las argentinos. Y el 10 de diciembre, quien se siente en el sillón de Rivadavia tiene que dejar de pensar en sí mismo y su ideología y pensar en la Argentina. En definitiva, yo creo en la Argentina libre, en individuos libres que puedan comercializar con todos lo que quieran. No como los que quieren regular el comercio para sacar algunas ventajitas, como las que saca tu gobierno con la Sira y subsidiándole, digamos, dólares baratos a tus amigos que importan. Javier, los que te abandonaron hoy en el salón te llevaron al campo de la Chicana Berreta. Volvé al lugar de la discusión económica. Dios, yo llevo la discusión económica y vos no podés entender de qué se trata una triangulación y mentís con los puestos de trabajo que se pierden. Si no se lo vendo a A, se lo puedo vender a B. Y si no fuera así, entonces quiere decir que estás protegiendo a alguien causándole un daño a los argentinos. Bueno, claramente está mandando a nuestros exportadores a Brasil y a nuestros exportadores a China a triangular vía Panamá o vía paraísos fiscales. Que es lo mismo que plantea con el Banco Central. Una guarida fiscal. La Argentina transformada en una guarida fiscal. Mirá, guarida fiscal. ¿De qué hablas? ¿De cómo ustedes, los políticos, les roban a los argentinos de bien y por eso tienen que salir del sistema? No sé por quién lo dirá, Javier. No es mi familia la que tiene departamentos, propiedades y cuentas en Estados Unidos. Es la tuya. En todo caso, lo que tenés que hacer es hablar con propiedad. Y como sos funcionario público, si tenés una denuncia que hacer, el lunes te acompaño a tribunales y la hacemos juntos. Te pediría que lo que te pasen los datos te los pasen bien porque te pasaron la información falsa. Culminó el tiempo, candidato Javier Milei. Tiene exactamente un segundo si quiere concluir su idea. Candidato Sergio Massa. Queda claro que no le importa a la Argentina. Muy bien. Ha concluido entonces el debate por parte de los candidatos del segundo eje temático, las relaciones de la Argentina con el mundo. Abrimos a esta hora, en este debate, un nuevo eje temático. Y será el último de este bloque. Se trata de educación y salud. Y tiene la palabra, según el sorteo, Javier Milei. Adelante, candidato. Bueno, frente a la campaña negativa y de mentiras a la que hemos sido sometidos, una de las cosas que quiero aclarar, antes que nada, es que la salud y la educación van a seguir siendo públicas. Miren, esto es muy simple. Argentina es un país federal. Por lo tanto, no es una decisión del Poder Ejecutivo determinar si es o no es pública en ese aspecto, porque depende de las provincias. No solo eso, también quiero comentar que para nosotros la educación y la salud es sumamente importante. A punto tal que nosotros hemos diseñado algo absolutamente revolucionario que es la idea del Ministerio del Capital Humano. Dicho ministerio contará con cuatro secretarías. Una secretaría vinculada a niñez y familia, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la salud, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la educación y una secretaría que tiene que ver con la inserción en el mercado de trabajo. Esto tiene sentido porque básicamente cuando uno estudia la historia de la humanidad, el gran crecimiento económico se dio durante los últimos 250 años. Y cuando quiere explicar el factor fundamental, viene dado por el capital humano. El capital humano, digamos, tiene dos dimensiones. El de primera generación, que tiene que ver con que la gente esté sana, es decir, que la gente se pueda alimentar. Por eso es lo que tiene que ver. Y eso fue muy importante durante el siglo XIX. Y por eso para nosotros es tan importante la cuestión de la alimentación y el cuidado de los niños para que se pueda, y su salud. Y por otra parte, durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ha sido muy importante el rol de la educación y el rol del trabajo y el aprendizaje, la práctica. Y por eso, digamos, el segundo bloque de secretarías del Ministerio de Capital Humano. Quiero contarle a los argentinos y a las argentinas por qué la Argentina es uno de los cinco elegibles mundiales. Básicamente, cuando hablan de capital humano, de lo que hablamos es del conocimiento de nuestra gente. Y eso está centralmente basado en un sistema de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, 23.500 escuelas rurales y universidades repartidas a lo largo y a lo ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? En primer lugar, ocho puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. ¿Qué vamos a hacer? Primero, todo lo que son los jardines maternales, de 45 días a 5 años, 723 en todo el país. En segundo lugar, de primero a tercer grado, el plan de alfabetización obligatorio. Los chicos tienen que salir leyendo de tercer grado. En cuarto y quinto año, matemática, robótica y programación obligatorios para los chicos. Porque en definitiva, hace a la preparación para el nuevo mundo del trabajo. Y además la duplicación de las escuelas técnicas en la Argentina con salida laboral y último año en pasantía. Acordamos además, con 50 universidades, la preparación de carreras más cortas con salida laboral. Un punto y medio del PBI va a estar asignado al presupuesto de universidades, porque necesitamos más universidades, no menos. Y en paralelo asociado a lo que es el complejo de ciencia y tecnología. En materia de salud, además de la promoción de la carrera hospitalaria, además de la preparación de nuevo capital humano, porque el mundo está cambiando hacia la atención domiciliaria, la integración del sistema de salud pública, del sistema de seguridad social y del sistema privado, en un uso común de las capacidades, en un seguro de salud universal para los ciudadanos argentinos. Y sobre todas las cosas, la defensa del INCUCAI. Argentina merece tener un sistema solidario de donación de órganos que es respetado en todo el mundo. Muy bien, tiene la palabra Javier Milay. A ver, me resulta muy interesante todas las propuestas que tiene el ministro Massa. Digo, su signo político lleva 16 años en el poder. Digo, no sé por qué no lo hicieron. Es más, usted habla de alfabetización. Nosotros sí tenemos un compromiso, y de hecho hemos firmado el compromiso con la alfabetización. Y le digo más, ¿sabe que solamente el 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma? ¿Sabía que el 30% directamente no lo termina? ¿Usted sabe, además, que habla de la alfabetización y de los chicos de 10 años, el 50% de los chicos no entiende lo que lea y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica? Y ustedes están asignando un montón de recursos desde el Estado Nacional, que va principalmente a las universidades, y cuando ni siquiera se pueden garantizar de que lleguen a la... digamos, ni siquiera terminan la secundaria. Es más, tienen graves problemas de alimentación. Por lo tanto, digamos, ¿dónde están poniendo el carro delante de los caballos? Primero hay que sacar a los chicos de la pobreza. Tu gobierno, ¿sabes qué? Dejó dos tercios de los chicos en situación de pobreza. La gente no le alcanza para alimentarse. Hay que resolver esa parte del capital humano, porque si no se alimentan, ¿sabes qué? No pueden estudiar y mucho menos trabajar. Veo que desgraciadamente no sabés cómo funcionan los centros de desarrollo infantil y los jardines maternales. Pero por sí o por no, ¿vas a arancelar las universidades? Digo, ¿vos por qué creés que, digamos, es gratis? Y nada es gratis. ¿Vas a arancelar sí o no? Lo que yo lo que te digo es, ¿vas a arancelar sí o no? Contale a los argentinos. No, a ver, porque yo hablo de reforma de primera, segunda y tercera generación. Vos traés una reforma de tercera generación a una de primera. ¿Vas a arancelar sí o no a la universidad? No, de corto plazo, no. ¿Y sabés qué? En el corto plazo no y en el largo plazo. ¿Y de largo plazo se le van a dar los recursos a la gente? ¿Sabés para qué? Para que, digamos, pueda elegir a la institución a la cual quiere asistir, ¿sí? En lugar de favorecer a la oferta y los curros de la política. Pero además, qué interesante, porque están los videos de cuando vos eras joven y la querías arancelar. Digamos, che, que los brasileños te pasen esa data. Búsquenlos en Google. Yo lo que le quiero decir es que el señor va a arancelar la universidad. A cada mamá y a cada papá que tiene a su hijo en la universidad, la universidad de San Juan hizo el cálculo. 270 mil pesos por mes le va a costar la idea a este señor. Pero además, el sistema educativo argentino tiene una particularidad, que es que permite la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades. Permite que el hijo de un peón rural pueda soñar con ser abogado presidente. ¿Vas a arancelar la educación primaria y secundaria también? A ver, deja de mentirle a la gente. Che, el que hizo el cálculo ese, es el mismo, digamos, hace los cálculos de la misma manera que te hicieron los cálculos de la tarifa y todo, que los números que mostraban y asustaban a la gente en el tren y en los distintos lugares, no dan con lo que dijiste vos ahora o te está fallando la matemática. Entonces, digo, primero, digamos, no me vengas con cálculos que verdaderamente, digamos, no tienen ninguna base científica. Y después, o sea, ¿a qué llamás vos movilidad social ascendente? Digo, tenías que ser claro. Porque, digo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que le vas a robar plata a gente para dársela a otro? Explica bien cómo se trata eso. Yo les cuento qué es la movilidad social ascendente para mí. Es que el hijo de un inmigrante italiano haya podido ir a la universidad, como es mi caso, o que el 90% de los chicos que van a la Universidad de José C. Paso de Florencio Varela sean primera generación de estudiantes universitarios. Yo entiendo que desde el Excel no se entiende. La realidad, las personas de carne y hueso, sí lo entienden. Un inmigrante italiano. Pero vos estudiaste en la Universidad de Belgrano. Sí, y mi hija estudia... Y además tardaste 20 años. Y vos también estudiaste en colegio privado y mi hija estudia en la Universidad de San Martín. ¿Qué tiene que ver? Bueno, digo, pregunta porque... Mi hija estudia en una universidad pública... Pero como mencionaste tu caso. ...de gran calidad. Sí, el mío, el tuyo. Podemos mencionar el de muchos. A ver, Javier, me parece que el problema es que vos siempre pensás en vos y no en los 45 millones de argentinos. Tenés que salir de vos. Disculpame, esas soluciones altruistas, digamos, son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos para meterle la mano en el bolsillo a la gente y repartirla a quien a ustedes se les dé la gana y siempre están las porosas manos de los políticos y hay muchas filtraciones. Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retratate. Porque me parece que lo que no podés caer es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy. Mirá. ¿Tenés pruebas? No, la verdad es que vos sos parte... ¿Tenés algún delito para denunciar? La verdad es que vos sos parte del gobierno más ladrón de la historia. Por lo tanto, o sea, y sos parte de eso. ¿Qué querés que te diga? Ustedes tienen un montón de causas. Porque vas a caer en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque si conocés un delito, lo tenés que denunciar. Por favor, candidatos, con respeto. Estás violando la ley. Bueno, quizás vos estás mirando a otro lado con el espacio político al que pertenecés. Javier, esto es el 10 de diciembre. ¿Vos o yo? No vine a discutir ni a Macri, ni a Cristina, ni al pasado. ¿Vos o yo? Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante a la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés? Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negaste. Yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste. ¿Pero cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Javier, vos que viviste siempre en el Estado, no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, vos trabajaste en el Banco Central, ¿sí o no? Sí, hice una pasantía. Para eso no hubo que hacer... ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo me dediqué a otras cosas. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier. ¿Por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la hubieras pasado. Porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo. Porque en realidad, en algún momento, te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos, que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma manera. Aprendí, por suerte, mucho de mis fracasos. Algunos lo compartiste conmigo porque entre el 2013 y el 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador con Nielsen y con Giacomini a acompañarme. Y la verdad es que si hay algo que tengo que contarle a los argentinos es que sí, que de los fracasos, de los errores, aprendí. Y aprendí mucho. Y me forjaron y me templaron. Y por eso siento que este es un momento distinto de mi vida y siento que estoy para darle todo a la Argentina. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K. Me parece que no aprendiste vos nada porque terminaste yendo a pedirle por favor que te ayude a Macri. Y esto no es de Macri o Cristina. Te vuelvo a repetir. ¿Vos o yo? ¿Quién va a gobernar la Argentina? ¿Quién está preparado? La verdad, dado lo poco propositivo que está, el único que está preparado soy yo, no vos. Bueno, eso lo decidirá la gente el domingo que viene. Yo creo, Javier, centralmente, que todas tus propuestas dañan a la gente. Por eso, Diego, la gente de Juntos por el Cambio nos está ayudando a fiscalizar para que no nos roben la elección. Muy bien, candidatos, acaba de concluir el debate sobre educación y salud, este tercer eje de este debate esta noche. Y también termina nuestra participación en este debate. Fue un privilegio enorme de corazón participar en este debate de los candidatos a la presidencia de la Nación por la segunda vuelta electoral. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, Erika Fontana y Antonio Laje serán los moderadores de este segundo bloque Elecciones Presidenciales 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Y estamos en el entretiempo del debate presidencial, que por cierto fue mucho más picante que otros debates. No sé si será por el formato, no sé si será por el momento, pero lo cierto es que hubo muchos cruces muy interesantes entre Sergio Massa y Javier Milei, con un Massa más bien marcando el ritmo de la discusión o por lo menos instalando la agenda de temas, y un Milei como refugiado desde atrás de la red, tirando desde atrás, respondiendo más técnicamente, sobre todo intentándonos sacarse. Algo que nosotros habíamos vaticinado que iba a pasar acá. Algunos de los temas sobre los cuales se discutió China y Brasil, la parte de relaciones internacionales, donde Massa lo arrinconó bastante porque le faltaban precisiones técnicas. Milei intentaba explicar esto como que, bueno, que los estados pueden comerciar libremente por más que a él no le gusten los países comunistas y que si no, las hojas se las podían vender a otros y los autos argentinos que no van a Brasil podían ir a otro lado como si fuera tan fácil. Ahí Massa lo arrinconó, aunque por ahí al común de la población esto le suene muy técnico. Vamos ya mismo ahí a Facultad de Derecho a tomar contacto con Mariana Contartesi que se escapó. ¿Qué viste, Mariana? ¿Cómo se vio la cosa desde adentro? Definitivamente, este es el formato de debate, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, sí, ahí te escuchamos. Este es el formato del debate que definitivamente tiene que tener cualquier debate presidencial, Rolando. Hubo tensión, los candidatos no se fueron del atril, solo Massa, para hacer su presentación inicial, salió del atril, pero después ambos candidatos estaban en tensión y la mejor manera de poder bajar esa tensión era estar detrás del atril. Solo Massa tomó nota de algunas apreciaciones de mi ley y hubo momentos de más risa y más ruido dentro del recinto que en los otros dos debates. Te diría que... Sí, en este... Es más, este primer debate, en este primer corte, aplaudieron a los candidatos, cosa que no había pasado en los anteriores. A tal punto fue la tensión y los candidatos viviendo el momento al extremo que cuando se fueron al corte ninguno de los dos se fue del atril, se quedaron hasta que en un momento Sergio Massa se fue hacia su izquierda y Meleí hacia la derecha para retirarse y hablar con su equipo. ¿De cuánto es el intervalo, Mariana? Se hubieron momentos de tensión. Diez minutos está previsto. Hay un segundo corte del cual no podemos salir rolando porque automáticamente después del segundo corte es el final. Claro. El final que le digo a todos es imperdible porque en el final tienen dos minutos donde la pregunta que los moderadores van a hacerle a cada candidato es ¿por qué quiere ser presidente de la Argentina? Esta la deben tener preparada. Y eso tiene que contestar. La deben tener preparada y estudiada. ¿Qué momentos destacás vos? No es cualquier respuesta. ¿Qué momentos destacás? Ahí si hay algún elemento. Me parece que el debate sobre Thatcher ahí, Massa, arrinconó a Meleí un par de ocasiones, digamos, lo llevó al rincón y le insistía, le insistía, le insistía. La idea de decir, bueno, que para él, para Meleí, Thatcher era una especie de ídola y Massa le dijo que es una enemiga a los argentinos. Ese fue el momento donde se llevó a cabo lo que yo te decía de que se iban a superponer hablando, Rolando. Sí. Porque fue el momento en donde los dos empezaron a hablar y a defender sus ideas mutuamente hasta que tuvo que intervenir el moderador para reordenar el debate. Sí, fue el más, pero te diría que el más tenso fue cuando, sin decirlo, Sergio Massa le está diciendo que en un psicotécnico lo rebotaron a Meleí del Banco Central. Sí, sí, sí. Aquí Hernán Lexta quiere contar algo. Espera un cachito. Me parece que eso, que se dio paradójicamente la discusión de salud y educación, o sea, no tenía nada que ver en esa discusión. Massa le planteó, pero vos trabajaste en el Banco Central y lo empezó a correr, ¿por qué te echaron? ¿por qué te echaron? ¿por qué no te renovaron en realidad la pasantía que había dicho Meleí? Yo pensé que venía un carpetazo ahí, que les veía un dato. Pero no respondió. No, nunca respondió finalmente esa cuestión. Si no lo hubiera respondido, hubieran dicho no. Después le dice, y ahí automáticamente le recuerda que él trabajó para el Frente Renovador, que él fue colaborador del Frente Renovador y fue al menos un consultorio que iba a sus oficinas. Acá lo que se vio, Mariana, y quiero ver si vos pensaste lo mismo, es, se vio un Massa todo el tiempo entrevistando, mire ahí, manejando el tiempo él y quedándose con segundos para responder en el final él. Le hacía correr, gastar. Era como un jugador paradito que lo hacía correr al lado. Massa desplegó estrategia. Ahí está. ¿Cuál es la estrategia? Quedarse con minutos para decir lo que él quiere decir al final. Y claro, el mejor plan es el ataque. Por eso las preguntas de Massa eran por sí o por no. Y Millet entró en el juego que en el ABC de la pregunta y respuesta sobre todo de un entrevistador o un entrevistado es no entrar en el juego de responder lo que el entrevistador quiere. Pero fíjate que Millet decía no, no, yo no te voy a contestar por sí o por no. Pero él le terminaba contestando. Espere, 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 espere un cachito. Vamos a ver uno de los momentos sobre la dolarización. Veanlo. Bueno, lo primero que te voy a dar es un consejo. El debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Yo te di respuesta, no me puse agresivo. Y creo que si hay algo que esperan los argentinos es que el 10 de diciembre gobierne quien gobierne nos demos la construcción de políticas de Estado. Atacando, agraviando, faltando el respeto, no lo vas a construir. Te vuelvo a preguntar por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? A ver, en primer lugar no te agredí, no mientas, dejá de mentir, dejá de mentir, no te agredí. Solamente expreso con pasión la indignación la indignación que genera un gobierno que nos viene destrozando la vida a todos. Pensá que si estuviéramos como la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1.800 dólares o 1.800.000 al tipo de cambio paralelo y no a esta miseria que tenemos hoy. Sí, voy a eliminar el Banco Central porque el Banco Central es lo que genera la inflación. Bueno, ahí está. Le preguntó varias veces Massa por la dolarización y por el Banco Central, por la dolarización del Banco Central y Milley insistía en que sí, que va a quitarle el Banco Central, pero sobre la dolarización se anclaba en la convertibilidad. Diciendo, bueno, si tuviéramos lo que era la convertibilidad nos iría bien, pero hay que recordar que la convertibilidad también estalló por los aires. Estalló y no por Massa, digo, porque era inviable. Hizo volar Massa la convertibilidad. Uno podría fecular con qué parte del equipo económico que plantea el propio Milley, Rocco Fernández, por ejemplo, vienen de la década de los 90 a hacer la convertibilidad. Entonces, se pretendía recostar sobre ello. Es prima hermana. Finalmente, el problema, si querés, en términos más técnicos, de ambas cuestiones, tanto la dolarización como la convertibilidad es que no tenés dólares. Que no tenés dólares. Igual, estuvo esquivo. Ya lo había pasado en los otros debates que había tratado de escabullirse de la cuestión propiamente de la dolarización. Y sobre todo, cómo hacerla, que tampoco dijo acá. Porque en algún momento dijo, no, lo hacemos el primer día. Después dijo, no, bueno, en el segundo mandato. Nunca terminó de aclarar. Hoy, nuevamente, escabulló la respuesta. Gabriel, ¿y cómo lo viste en este primer round? Bien, bien, sobre todo, y tomando la cuestión económica, que en el debate económico, que me parece que es lo que estamos de alguna manera corriendo de costado, ¿no? Me parece que el que respondió fue mi ley. Uno podría decir, bueno, es el bloque que más débil tiene el ministro de Economía del actual gobierno con índices complicados. Sin embargo, tomó el centro de la escena y empezó a hacer preguntas. Fue al ataque y me parece que eso tacticamente... Volvemos un poquito ahí con Mariana Contartesi. ¿Qué más antes que tengas que volver? Es que, Rolando, me suma lo que estaban planteando. Mi ley no tuvo estrategia de hacerle preguntas inquisidoras a masa sobre la economía, que podría haber utilizado la misma técnica, y más a optar por no contestarlas o por irse a otro lado. Te cierro con esto. Se viene otro bloque donde esto fue un precalentamiento. Yo entiendo que en este segundo... en esta segunda tanda se van a interrumpir más, se van a superponer más. Ahora estaban muy tímidos recorriendo la escena. Fíjate que ni utilizaron este esquema de moverse del atril. Y el final, donde se espera que en los dos minutos hagan el cierre de lo que saben se juega el próximo domingo para los argentinos. Pero te diría que esta segunda etapa me cuentan se va a buscar más que se pisen o al menos se empiecen a cuestionar en las ideas. Volve, Mariana, que si no nos van a dejar entrar. Nos vemos en el próximo bloque o al final del debate. Gracias. Gracias, Rolando. Bien. ¿Qué viste? En la primer bloque estuvo al borde de salirsele un poquito la chaveta a este muchacho cuando dijo dejate de joder tiró una así y después lo acusó de delincuente y de este gobierno que roba. Dos o tres veces y ahí Massa tenía la respuesta preparada. Massa le dijo terminala porque vas ahí hace una denuncia como dropi. Sí, porque vos viste, vas subiendo las cuestiones y decirle al ladrón bueno, está bien decime dónde porque no es que hay muchas veces que viene un político que dice sí porque usted que se va más y hay gente que le discute el correo a Macri y le discute en el correo en este caso no le mencionaba nada en particular le decían abstracto es un gobierno de ladrones Bueno, porque esto porque es un silogismo mi ley considera que si hay banco central hay robo de la casta de la clase política y termina en eso no es que se convierta en una denuncia y en un momento él gira y dice bueno quizás no robaste vos te han robado tu gobierno y vos te estás quedando callado fue el giro pero a lo que también hay que sorprendente es le conté a Massa cuatro o cinco propuestas que plantea que las tira mi ley respondió exclusivamente de respuesta de Massa pregunta de Massa no propuso nada el centro del cuadrilátero claramente es de Massa eso por supuesto que lo beneficia en algún sentido porque se defiende de esa manera pero también le da la oportunidad a mi ley de que haga de sus respuestas yo creo que la intención de la estrategia de Massa es verlo sacado a mi ley en algún momento en algún momento hasta ahora no lo ha logrado del todo con lo del carpetazo del banco central que no termino con cretantes porque no termino si por qué lo echaron del banco central debe ser algo que no debe ser bueno que lo diga alguien porque quede como una que diciendo explícalo vos a ver explica está poniendo en suelos a ver si mi ley muerde pero por ahora no ha mordido déjenme decirle cuando hablaba de dolarización Massa además lo chicañó con Patricia Bullrich le dijo bueno ya te lo dijo Patricia Bullrich en el debate claro le respondió con su propia con su nueva socia y la primera parte del debate en el tema económico se lo llevó la cuestión de los subsidios que había sido buena parte del debate de la última semana y allí también Massa varias veces le preguntó pero bueno vas a sacar los subsidios si no y lo terminó diciendo bueno habías mentido en la semana y dijo no mentiste él le intentó decir que bueno que la cuenta de Massa estaba mal sacada pero faltan 30 segundos se viene el segundo round del debate el último debate de cara al balotaje a esta hora la semana que viene ya sabremos quien es el presidente de los argentinos por ahora el debate buenas noches bienvenidos al segundo bloque del debate presidencial 2023 segunda vuelta desde la facultad de derecho de la universidad de buenos aires buenas noches recordamos que aparece un código QR en la pantalla escaneándolo tiene la posibilidad de ingresar a un canal especial de youtube donde intérpretes de la lengua de señas aparecen en el mismo tamaño que los candidatos y llegó el momento de debatir el cuarto bloque temático es producción y trabajo les recordamos a los candidatos guardar respeto mutuo no agredirse no descalificarse y no interrumpir al otro candidato mientras está hablando quien inicia este eje temático es el candidato Sergio Massa lo escuchamos hace algunas semanas en un encuentro con trabajadores y empresarios planteé claramente que uno de mis grandes desafíos y de mis grandes sueños es ser el presidente del trabajo me he propuesto crear dos nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina de trabajo formal registrado para eso elegí un camino que tiene incentivos por un lado puestos por el Estado y por otro lado esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores hemos planteado que para todas las empresas pymes exportadoras de la Argentina a partir del primero de enero cero de impuestos en todo lo que es el incremental exportador en segundo lugar hemos planteado una reducción y simplificación del sistema tributario porque no es justo que comerciantes y empresarios terminen liquidando 150 impuestos en tercer lugar hemos planteado para el norte grande para el norte argentino la vuelta de un programa denominado 814 que es el que permite que no paguen cargas sociales todos los desarrollos industriales en Catamarca en La Rioja en Salta en Jujuy en las provincias del norte que necesitan recuperar las simetrías por otro lado nos hemos propuesto transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado y en ese sentido hemos planteado por un lado la eliminación de cargas sociales pero por otro lado que el Estado aporte ese pago como parte del salario que le paga el empleador tenemos además el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales cero de retenciones a las 33 economías regionales el vino en Cuyo el poroto negro en Salta o la caña de azúcar en Tucumán son centralmente los beneficiarios de este primer desafío que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina me resulta bastante simpático el ministro Massa hablando de crear 2 millones de puestos de trabajo pensar que la cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde el año 2011 en torno a los 6 millones no solo eso sino que además el nivel de producción también está en niveles similares a los del 2011 de hecho cuando uno mira el producto per cápita Argentina está 15% por debajo y eso en realidad ocurre básicamente porque no hay inversión no hay inversión porque en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay y que si aún así con esa presión fiscal escandalosa se llegara a ganar plata aparece la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social la redistribución del ingreso la igualdad de oportunidades y con todo eso va y le roba el resultado del fruto de su trabajo pero suponiendo que uno pudiera superar eso el problema es cómo financiarlo es interesante porque si el ministro Massa habla de crecer con las exportaciones significa que quiere estar generando superávit de cuenta corriente quiere decir que vamos a estar exportando ahorro por lo tanto no lo vamos a hacer con ahorro externo lo vamos a tener que hacer con ahorro interno el problema es que ¿sabe qué ministro? el sector privado ahorra un montón en Argentina si usted corrige por participación en el PBI ahorramos más que los chinos mire si tenemos para crecer y para financiar inversiones pero ¿sabe cuál es el problema? el problema es el Estado el Estado que usted maneja y como ministro de Economía digamos que está llevando el déficit fiscal primario violando la meta con el Fondo Monetario en un punto y se nos cayó el acuerdo ¿sí? y no solo eso sino que vamos a 15% de déficit fiscal consolidado entre el Banco Central y digamos el Estado Nacional claro entonces se chupan todo el ahorro es imposible invertir es imposible crecer ¿qué magia la suya Massa? bueno la verdad es que lo más importante en este debate es que vos que estás en tu casa sepas lo que va a pasar con tu trabajo hoy las mujeres en la Argentina frente a la misma tarea no reciben la misma remuneración hay un 23% de diferencia y centralmente quiero comprometerme con todas esas mujeres a dos políticas una la conté en el proceso educativo que son los jardines maternales para que mientras van a trabajar tengan quien eduque y cuide a sus hijos la otra vinculada al tema de igual remuneración por igual tarea porque el desafío en la Argentina es que esa igualdad de derechos que emana de la constitución las empresas en la Argentina la respeten y hoy eso nos está dando en nuestro mercado de trabajo señor Milley me sorprende que siendo ministro de economía bueno de un gobierno con tantos fracasos en lo económico no pero ni siquiera sepas leer los datos Sergio fracasé cuando te quise enseñar no aprendiste nada cuando hablás del 23% de la diferencia eso es cuando se toman los promedios cuando vos corregís por tareas ¿sabes qué? esa diferencia desaparece si vos alguna vez hubieras pisado una empresa en serio ¿no? la de los amigos ¿sabes qué? si vos tuvieras razón tendría que estar lleno de mujeres porque los explotadores capitalistas querrían ganar dinero y cuando vos vas están distribuidos muy equitativamente por lo tanto esa diferencial que hablas es falso es decir y eso digamos es prupe de no saber mirar los números pedile que te lo analice un economista ¿no? alguien que mira números sin saber desgraciadamente esa permanente mirada despectiva de las mujeres vuelve a aparecer en él pero yo les quiero decir algo que me parece muy importante en el ideario del vínculo con las empresas nosotros a lo largo de este año hicimos un esfuerzo que nos permitió que todos los meses crezcamos en empleo más allá de los enormes problemas que tiene nuestra economía por la sequía y por el programa con el fondo desgraciadamente esa idea de abrir la economía que ha planteado en su base presentada a la justicia va a destruir miles de pymes la Argentina ya vivió tasa alta tipo de cambio fijo apertura indiscriminada cierre de 23.000 pymes no quiero volver a esa etapa de la Argentina lamento que opines de temas que verdaderamente no sabes cuando nosotros hablamos de la reforma de primera generación hablamos de una reforma del Estado en la cual bajamos el gasto público bajamos impuestos quitamos regulaciones para ser competitivos fiscalmente hablamos de un programa de modernización del mercado laboral yendo un sistema de seguro de desempleo tipo el de la UOCRA para ser competitivos en el plano laboral y una vez que uno es competitivo en el plano fiscal y que es competitivo en el plano laboral recién ahí puede abrir la economía es decir la experiencia que vos estás señalando ¿sabes cuál fue el problema? abrieron la economía pero no bajaron el gasto público entonces le achacaban todo el costo a los trabajadores como se hizo en Chile y acá quisieron hacer algo intermedio y terminó en un industricidio por lo tanto si querés citar mis referencias hacelo bien Javier no puedo citar tus referencias bien porque el último libro que escribiste tenés tres denuncias de plagio de haber copiado otros autores invito a la gente a que lo revise en Google yo lo que quiero decirle a las pymes y sobre todo a los empresarios argentinos abrir la economía indiscriminadamente mientras los países que supuestamente va a alinear el señor nos la cierran y si no preguntemos lo que le cuesta a Techín vender acero en Estados Unidos en realidad es una mirada apátrida es una mirada desaprensiva de la realidad de los argentinos señor Milley la verdad que no podés ser más mentiroso Sergio mirá que me dijeron que eras mentiroso pero todo el día parece que te superás te escribió Macri no, no, no no me escribió Macri mirá te voy a decir algo una economía como la que yo propongo justamente al ser competitiva fiscalmente al ser competitiva laboralmente está en condiciones de competir lo que pasa que mientras que yo pienso en un país que piensa exportarle a 8 mil millones de seres humanos vos pensás en un mercado interno bien cerradito para poder hacer negocios con tus amigos ¿cómo le vas a exportar a 8 mil millones de personas si no querés comerciar con China con Brasil y con India? de vuelta deja de mentir dije que la cuestión comercial es libre de los individuos porque a diferencia tuya yo no creo que lo voy a hacer del Estado creo que lo van a hacer los individuos la establece en los Estados el régimen arancelario el régimen de permisos sanitarios el régimen de cupos lo establece en los Estados o no conoces el Estado y eso es mucho más grave porque el 10 de diciembre tenés que presidir la Argentina ¿sabés qué es el GD? a ver explícame no digo porque querés ser presidente y desgraciadamente ni siquiera conocés el sistema ¿qué es el GD? no, explícamelo vos que yo lo sabré todo no, no, no contanos qué es el GD no, yo quiero saber vos digamos alguien que no sabe lo que es el GD que es el sistema de administración de los expedientes ¿cómo va a pedir el interroga todo? ¿cómo va a presentar una ley? si no conocen ni el sistema de trámites de expedientes del Estado pero de vuelta si vos lo que vos querés hacer es regular el comercio y yo quiero comercio libre esa es la diferencia lo que pasa que vos regulando el comercio ¿sabés qué? le podés dar ventajitas a tus amigos y manejar todo el comercio y de esa manera perjudican a los argentinos de bien entonces por eso Argentina de ser el país que representaba a inicio del siglo XX 3% de las exportaciones del mundo hoy representa 0,3 por eso tenemos una economía cerrada porque vos querés hacer siempre lo mismo al principio del siglo XX Argentina exportaba lo que exportaba y solo el 6% de la población estaba por encima de la línea de pobreza me parece que no tenés bien los datos porque a ver ese número solamente era de inicios del siglo XVIII y después empezó a caer fuertemente con la llegada del capitalismo te están fallando los datos Javier desgraciadamente tenemos miradas distintas yo creo en la Argentina federal productiva protegida porque el Estado tiene que proteger a sus empresas y a sus trabajadores vos decís apertura y que sea lo que Dios quiera no no vos lo que estás diciendo cuando decís proteger es hacer negocios con los amigos en detrimento de los argentinos de bien no proteger a nuestra industria pero cuando vos estás hablando de proteger es poner un precio por encima del equilibrio con lo cual obligás a los argentinos de bien pagar más y sabes que todo eso que vos perdés destrozás puestos de trabajo en otro lado de mayor productividad pero sabes cuál es la diferencia que claro lo manejamos desde las palancas del Estado y ahí aparecen las porosas manos de los políticos yo pensé que era parecido al 15 y 19 lo que nos venía a plantear pero es más parecido a Martínez de Hoz te avisé que esto no se parece nada a Martínez de Hoz ni siquiera tenés capacidad de aprendizaje desgraciadamente lo que vemos es alguien que plantea apertura indiscriminada que plantea relaciones laborales desjurídicas o desjuridicizadas porque desgraciadamente lo que estás diciendo es que le vas a eliminar el derecho a la indemnización a los trabajadores voy a aplicar el modelo que aplica la UOCRA que está dentro del marco de la ley vas a aplicarle la misma a todos los trabajadores a los que tienen 9 o 10 años de carrera los derechos adquiridos se respetan Javier contale a la gente que tu programa es sin indemnización y sin vacaciones pagas simple tiempo terminado candidato mi programa es el que planteo yo no la mentira que decís vos tiempo cumplido también candidato Milley de esta manera ambos candidatos han tenido 6 minutos cada uno para hablar de producción y trabajo pasamos al siguiente eje temático de esta noche y el próximo bloque el próximo bloque temático es sobre seguridad y de acuerdo al sorteo realizado quien comienza este bloque es el candidato Javier Milley bueno en materia de seguridad salvo que usted esté pensando en un mundo donde hay anarquismo siempre que haya estado el estado siempre se ocupa de la seguridad en el caso argentino como todo lo que hace el estado lo hace mal y por eso el país es un baño de sangre ese baño de sangre comenzó de manera muchísimo más grosera a partir del año 2001 2002 y se hizo más fuerte digamos con la llegada de un señor llamado Eugenio Zaffaroni es decir un señor que invertía la carga la prueba donde hacía que las víctimas fueran los victimarios y viceversa bueno nosotros no creemos en ese mundo nosotros no creemos en esa lógica de que el delincuente es una víctima nosotros creemos en aplicar la ley y el que las hace las paga en ese sentido ese desastre que acá aplica hoy ya había ocurrido en Nueva York en la década del 60 y eso fue atacado y resuelto por Gary Becker en un trabajo que se llama Crimen y Castigo del año 1968 y puesto en práctica por Rudolf Giuliani y resolvió el problema en Nueva York es interesante porque cuando ustedes miran desde esta perspectiva ahora no es solamente la cuestión de la seguridad de ir y atrapar a los delincuentes sino que también tiene un rol fundamental el tema de las penas y cómo se ejecutan las penas en los hechos de hecho solamente el 3,5% de los delitos son condenados en Argentina eso implica una licuación enorme de los costos para los delincuentes eso hace que la actividad delictiva en Argentina sea muy rentable y como toda actividad que es rentable se expande y la delincuencia no es distinta candidato Tomás bueno primero una enorme alegría vamos a tener una coincidencia porque el libro que cuenta lo que hice en Tigre está prologado y presentado acá en la Argentina por Rudolf Giuliani y básicamente tiene que ver con algo que me pasó era intendente y a tres cuadras de mi casa mataron a un chiquito de 17 años salí corriendo a la casa encontré a la madre y a la hija y ese día tomé la decisión de que Tigre mi ciudad la que gobernaba en ese momento iba a ser la más segura bajé 80% del robo automotor que es el delito que más se denuncia 47% todos los delitos y de alguna manera me permitió con cámaras móviles sistemas de botón de pánico y tecnología aplicada a todo lo que es un programa satelital de prevención bajar el delito he planteado lo mismo para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes de la Argentina y creo además que es parte de los grandes acuerdos que tenemos que construir desde el 10 de diciembre porque seguramente como presidente lo voy a tener que hacer con gobernadores e intendentes de distinto signo político y es parte de la tarea que tenemos que hacer entre todos pero no es solo la tarea de prevención tenemos además la responsabilidad de atacar los tres crímenes transnacionales corrupción narcotráfico y trata de personas y en ese sentido voy a plantear la instalación en Rosario de en el edificio de Central Córdoba que todos los rosarinos conocen de la sede de una agencia federal que va a trabajar con los cuatro mejores cuerpos de élite de cada una de las fuerzas federales con el objetivo de atacar esos tres delitos y después te voy a contar lo que creo que hay que hacer en materia de justicia porque no es solo prevención y seguridad sino también acción de la justicia Javier Milei bueno eso es para que vean que no hay una cuestión ideológica de que cuando las cosas se hacen bien yo las reconozco y la verdad que reconozco que lo que has hecho en materia de seguridad en Tigre es bueno y que querer extenderlo al resto del país es bueno ahora debe ser muy mal lo que hiciste para que digamos después cada vez que fue tu mujer a las elecciones perdido siempre o quizá te conocen demasiado ahora puesto en la lógica que nosotros recién lo señalamos la lógica fundamental tiene que ver qué es lo que hacemos con la justicia es decir nosotros lo que estamos proponiendo es reformar varios aspectos digamos de la ley de seguridad nacional la ley de defensa nacional la ley de inteligencia estamos proponiendo reformar el código penal el código penal procesal reformar el sistema carcelario porque por ejemplo el código penal el código penal que es de 1921 tuvo 900 modificaciones y muchas de esas modificaciones que tiene son contradictorias unas con otras por lo tanto eso genera zonas grises que hace que los delitos no sean penalizados y así está lleno de un montón de problemas también tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con el sistema carcelario no puede ser digamos entonces tiene que separarse lo que tiene que ver con los adultos y con lo que tiene que ver con los menores o sea y los menores además tienen que ser reinsertados y reeducados para que vuelvan a la sociedad ¿sí? y además también tenemos problemas en la justicia federal y digamos tenemos problemas de cómo la política se mete adentro de la justicia y no la deja funcionar como corresponde y de manera independiente dicho sea de paso ustedes le están haciendo el juicio a la corte no el juicio político parece que mucha independencia no quieren que tenga candidato Más bueno más allá de chicanas que de alguna manera tienen que ver con desconocimiento del tema en materia de justicia hay dos cambios fundamentales para hacer uno ya lo planteé en el 2014 cuando vos me acompañabas en el Frente Renovador el código penal que además volvió a tomar estado parlamentario en la presentación que hace el doctor Borinsky conocido como código Borinsky y que cambia no solamente el sistema de tratamiento de penas sino también que cambia algunas de las calificaciones de conducta en segundo lugar el otro trabajo que hay que hacer tiene que ver con respetar la independencia del poder judicial pero por otro lado medir resultados porque nada genera más sensación de impunidad en la sociedad que que la víctima de una violación se encuentra en la verdulería con el victimario y eso es centralmente cuando hay jueces o fiscales que dan las escarcelaciones o que no ordenan las detenciones a ver independencia del poder judicial ustedes viven teniéndolo contra las cuerdas al poder judicial porque digamos no tiene independencia en materia de financiamiento por lo tanto queda muy condicionado lo que ustedes hacen y claramente lo que nosotros proponemos es que el que las hace las paga es decir no puede ser de esto de la idea de la puerta giratoria que no los meten presos o lo que sea nosotros queremos que justamente la ley se cumpla digamos no como los sueltachorros de ustedes digamos por ejemplo en la pandemia yo la verdad es que no sé si algún juez espero que lo hayas denunciado en el consejo de la magistratura si algún juez liberó a un delincuente en la pandemia en todo caso lo que sí me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó Patricia Bullrich tu nueva compañera y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe mi ley ¿y qué querés preguntar? nada te di la palabra ah bueno gracias te la cedo bueno la verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa en un tema que no estudió claramente no tiene busca tiempo para rellenar yo realmente este tema lo tomo como un tema personal y así como plantean que seguridad es un tema de gobernadores o en muchos lugares de intendentes para mí no para mí centralmente como presidente va a ser responsabilidad mía la lucha contra la inseguridad y va a ser responsabilidad de los tres poderes del Estado el control del cumplimiento de las metas por parte de la justicia a ver vuelvo al tema nosotros consideramos que el que las hace las paga y que justamente hay que seguirlo si hay que terminar con los jueces que sueltan presos y que se escudan en artificios del código penal para digamos en las contradicciones de hecho la última modificación la de 2016 casi que te diría que están las dos puntas y toda la parte del medio lo único que genera son contradicciones igual me parece bastante osado lo tuyo decir que te vas a estar metiendo en dependencias que tienen que ver con el aspecto de las provincias es decir nosotros vamos a impulsar digamos que se cumpla la ley digamos estamos a favor de medir la productividad en todos los aspectos de la economía y todos los aspectos de la sociedad donde intervenga el Estado pero digamos cuidado porque hay un problema de dependencias ¿no? de jurisdicciones el problema de lucha contra la inseguridad y el problema de lucha contra el narcotráfico no es un tema de dependencias y así como me comprometí y me comprometo en la generación de empleo me comprometo hoy a ser un presidente absoluta y personalmente involucrado en la lucha contra la inseguridad no me tocaba en Tigre y sin embargo lo hice y hasta vos lo reconoces y la verdad es que me parece que tiene que ver centralmente con que cuando uno tiene una responsabilidad pública no mira jurisdicciones protege a las personas esas mamás esas mujeres que necesitan salir a la calle y sentirse protegidas no entienden de jurisdicciones quieren que nos hagamos responsables mira mencionas el tema del narcotráfico ¿no? y sobre todo el rol que por ejemplo lo que sucede en Rosario ¿no? es interesante porque en la lucha contra el narcotráfico no hay un solo policía preso no hay un solo policía muerto eso quiere decir que baja la orden del poder político para darle cobertura a los narcotraficantes porque es más cuando la gente se saturó sola fue a buscarlas y los sacó a patadas es decir por lo tanto digamos no hay voluntad política pero no sé parece que vos querés avanzar sobre las responsabilidades de las provincias si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y a los santafesinos lo voy a hacer ese es mi compromiso con Santa Fe me parece perfecto no violés la ley la verdad es que las fuerzas federales y los jueces federales tienen jurisdicción en el territorio y mucho más en la lucha contra el narcotráfico así como también en la lucha contra la trata de personas y en la lucha de los delitos transnacionales como la corrupción bueno digo fíjate cómo vas a avanzar también sobre los delitos transnacionales y donde se te meten otros países a partir de eso porque ahí también necesitas reformar por ejemplo lo que tiene que ver con la ley de defensa nacional porque no se puede mandar a los uniformados digamos a combatir cualquier tipo de crimen porque si no después no lo hacen porque después viene alguien y lo juzga por delito de lesa humanidad no me parece que estamos mezclando las fuerzas de seguridad con las fuerzas armadas la gente entiende policía prefectura gendarmería policía aeronáutica entiende claramente que hay una diferencia entre esas cuatro fuerzas y ejército armada y fuerza aérea le restan tres segundos bueno yo porque mencionaste digo para que quede claro que no vas a estar mandando a los uniformados ahí nosotros vamos a construir fuerzas de seguridad profesionales vamos a controlar que la justicia cumpla con su parte y además vamos a plantear una política de seguridad como la que te conté prevención y sobre todas las cosas un trabajo articulado con gobernadores intendentes la seguridad no es de jurisdicciones la seguridad es un derecho a que vos seas de vuelta dueño de la calle y no los delincuentes muy bien ambos candidatos han utilizado sus seis minutos para debatir sobre seguridad es momento de comenzar un nuevo bloque temático el que vamos a tener ahora es derechos humanos y convivencia democrática de acuerdo al sorteo entonces a quien le damos la palabra es al candidato Sergio Massa derechos humanos y convivencia democrática a 40 años del retorno de la democracia en la Argentina me parece central que tengamos la posibilidad de hablar de convivencia democrática pero también la posibilidad de reafirmar algo que a la Argentina le ha valido un enorme reconocimiento internacional la idea de memoria de verdad y justicia la idea del nunca más el juicio a las juntas que arrancara el primer gobierno democrático y la condena a represores son parte del patrimonio que a la Argentina no solamente le reconocen en la región sino que le reconocen en el mundo a tal punto que preside organismos de derechos humanos internacionales centralmente por el reconocimiento que nos ha valido creo además que tenemos que poner en la agenda los nuevos derechos humanos el derecho a un ambiente sano es uno de los nuevos derechos humanos planteados en las consensos internacionales así como también el derecho a la tierra el derecho a poder desarrollarse en tierra propia por eso dos temas centrales el primero que tiene que ver con un cambio de paradigma que hemos planteado en materia de delitos ambientales de 3 a 8 años de prisión para aquel que contamina ríos que tala bosques o que destruye humedales prisión efectiva y en segundo lugar hemos planteado un programa en los inmuebles ociosos del estado de 2 millones de lotes con servicios para que aquellos que tienen el sueño de la casa propia puedan acceder a su primer lote creo en definitiva que es parte del reconocimiento de los nuevos derechos y en materia de convivencia democrática quiero reiterar una vez más algo que por reiterativo no debe sonar aburrido desde el 10 de diciembre si me dan la responsabilidad de gobernar la Argentina voy a plantear un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores de distintas fuerzas sin importar el origen político y sin pedir afiliación resulta gracioso escucharlo a Sergio sobre hablar de convivencia democrática pensar que pertenece a un espacio que le hizo 14 paros generales a Alfonsín que lo sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad que han hecho de la democracia una democracia fallida porque de ser el respeto de las minorías se convierte sistemáticamente cuando están en el poder en una tiranía de las mayorías donde creen que por haber obtenido alguna mayoría circunstancial les da derecho a hacer cualquier cosa cualquier desmadre y cualquier avance para que les permita perpetuarse en el poder es más en esa lógica perversa digamos durante el kircherismo tuvimos que padecer estar al borde de una guerra civil lo que fue con la 125 o los desmadres que hicieron también con el memorándum con Irán o lo que tiene que ver con la muerte de Nisman a poco tiempo de declarar contra la jefe de tu espacio tu jefe no solo eso cuando se presentó una ley que no les gustaba orquestaron tirar 14 toneladas de piedra ustedes tienen un avance continuo sobre la justicia ahora le están haciendo un juicio le están pidiendo el juicio político y después también digamos tienen alguna cuestión con la libertad de expresión porque por ejemplo ¿no? tu el candidato a jefe de gobierno de tu espacio en estas elecciones que después se bajó porque iba a perder es interesante digamos porque él pedía la censura de mi persona que no sé que yo no participara en ningún programa ni nada por el estilo pero bueno qué mal le salió ahora estoy peleando la presidencia bueno sin duda lo primero que te quisiera preguntar es si cuando yo era presidente de la cámara y vos eras diputado sentiste en algún momento que no te respetara y que no aceptara la convivencia democrática mira no depende solo de vos digamos hay un montón de otras cosas que hacen al sistema y además yo me ¿cómo era tu diálogo conmigo Javier? yo me tuve que meter ¿cómo era tu diálogo conmigo Javier? contale a la gente de tu espacio por favor ¿cómo era tu diálogo conmigo? contale a la gente mucho no dialogábamos porque digamos tampoco dialogábamos mucho bueno la verdad es que al igual que al resto de los presidentes de cámaras siempre los traté con mucho respeto porque creo en el diálogo es más parte de algunas críticas que he recibido tienen que ver centralmente con tener una excesiva capacidad de diálogo creo que el diálogo y el consenso son los que sacan adelante a la Argentina y creo enormemente en la libertad de expresión llevo 30 años en la vida pública con errores y aciertos nunca querellé a un periodista vos llevas tres y ya querellaste a varios obvio ¿sabes por qué? digamos porque quizás vos no lo sepas pero Argentina es uno de los 50 países que firmó el IRJA y no podés tratar de nazi a la gente y de ahí vienen esas demandas yo la verdad es que creo que la tolerancia y la templanza son vitales para decidir los destinos de la patria y me parece que eso no tiene discusión así como me parece que no tiene sentido que sigas con la chicana esto no es entre Macri y Cristina Javier esto es vos o yo es así de simple el 10 de diciembre uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos cuatro años y tiene que mostrar si está preparado si tiene el carácter si tiene la responsabilidad o no no es Macri o Cristina vos o yo ellos ya tuvieron su oportunidad ahora es vos o yo y los argentinos deciden sobre eso mirá a ver vos o yo vos hablás del diálogo del consenso del diálogo de la unidad de la convocatoria ¿sabés de qué se compone la casta? la casta se compone de los políticos ladrones los que hacen cosas en contra de la gente los tenés todos con vos son los quiseristas otro componente de la casta sabés que son los empresarios prevendarios la gran mayoría de ellos son amigos tuyos o tenés negocios con ellos no solo eso sino que además digamos hablás de los sindicalistas o sea los sindicalistas que operan en contra de los beneficios y los digamos de la situación de los argentinos son con los que vos te reunís son los mismos que también le hicieron los 14 paros generales a Alfonsín no solo eso sino que además tenés una fuerte injerencia en los medios ¿sí? con lo cual todo ese sistema que hace de la casta empobrecedor y que arruina a los argentinos cuando vos estás diciendo que te vas a sentar con ellos te vas a sentar a negociar cómo repartirte la torta entre ellos a espalda de los argentinos de bien que son a los que cada día le va peor desde que estás aplicando en Argentina el mismo sistema que decís vos porque se aplica en Argentina desde hace 100 años Javier el que trabajó con el UNEQUIÓN fuiste vos no yo si vos como ministro de economía crees que tiene algo suyo anda y denuncialo la semana pasada le bajamos la tarifa para Iguazú porque cobraba el triple de lo que cobraba la FOS de Iguazú pero contale a la gente cómo era el proyecto del tren con el UNEQUIÓN contale a la gente cómo era el proyecto del tren con el UNEQUIÓN que tenía digamos era un excelente proyecto que afortunadamente digamos o sea lo pudimos impulsar pero dada la situación de la economía argentina no pudo avanzar yo no trabajé con el UNEQUIÓN no tengo empresarios amigos tengo empresarios a los que conozco ahora la verdad es que lo que me parece patético es que alguien que trabajó 10 años con uno de los concesionarios más importantes del Estado argentino hable de digamos depender de empresarios eso habla por lo menos mal de vos habla de que sos desagradecido con el UNEQUIÓN que tanto te ayudó no todo lo contrario soy súper agradecido y pasé 15 años maravillosos adentro del grupo UNEQUIÓN bueno está claro trabajó para UNEQUIÓN y para las AFJP está claro cuál es el diseño de país la verdad es que en el marco de lo que estamos discutiendo que es la convivencia democrática quiero reiterar mi llamado a los distintos sectores de la Argentina empresarios trabajadores organizaciones de la sociedad civil movimientos sociales porque además la convivencia democrática supone entre otras cosas el respeto al que piensa distinto es interesante que hablés de las AFJPs porque vos sos el que las nacionalizó y como consecuencia de ello se patinaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad invirtiendo en cualquier cosa y haciendo una dilapidación de recursos y eso en parte explica las jubilaciones miserables mirá desde tu gestión desde 150 dólares cayó a 92 dólares al tipo de cambio paralelo mirá el daño que le hiciste a los argentinos con tu mazazo 63 mil millones de dólares vale hoy el Fondo de Garantía Javier digo debería valer muchísimo más o sea si hubieran administrado de la manera correcta con Macri valía 40 hoy vale 63 pero debería valer todavía muchísimo más la cuenta es simple y desgraciadamente y le pido perdón a la audiencia porque en teoría teníamos que hablar de derechos humanos teníamos que hablar del respeto y convivencia democrática volvemos para atrás volver a las AFJP es jubilaciones de 5 a 20 mil pesos eso es lo que cobran hoy los 21.750 jubilados que tiene la Argentina AFJP lo que decís es falso ¿sabes por qué? porque en la época de la convertibilidad cuando las AFJP funcionaban sin tanta intromisión del Estado que tenía intromisión ¿sabes qué? los salarios eran el equivalente de 1.800.000 pesos de hoy 1.800 dólares pero ¿sabes qué? como tu gobierno lo destrozó y lo llevó a 330 dólares por eso estamos tan miserables es lógico que defiende a las AFJP trabajó mucho tiempo ahí cuando le cobraban a usted la comisión él cobraba de ahí y vos agarraste y se las afanaste a los argentinos de bien para que tengan las jubilaciones miserables de 90 dólares y le planteaste al FMI un recorte de 15 puntos del PBI que en tu plataforma de campaña habla y invito a la gente a que entre a Google y revise la plataforma de campaña del señor habla de fuerte ajuste del sistema de jubilaciones y pensiones 83.000 pesos menos en enero van a cobrar los jubilados está en el segundo capítulo de poner en orden el sistema previsional sin vulnerar derechos si vos no sabes leer no es mi culpa pero además quiero hablar no se pisen porque no los podemos escuchar candidato más perdón candidato a mi ley estaba en la palabra quiero mencionar algo respecto a los derechos humanos este es un gobierno criminal un gobierno que cometió un delito de lesa humanidad con la cuarentena durante la pandemia acorde al estatuto de Roma de 1998 artículo 7 inciso K cuando se ataca de manera brutal sobre el derecho de propiedad a punto tal o que uno pierde la libertad o se muere eso constituye un delito de lesa humanidad y mientras que el Estado te decía que te cuidaba deberíamos haber tenido 30.000 muertos la ineficiencia del Estado te cuida nos costó 90.000 muertos adicionales yo quiero invitar a los argentinos a que en convivencia y en paz construyamos desde el 10 de diciembre una nueva etapa en acuerdo y sin armas libres en la Argentina ahora vamos a ir a un corte al regreso cada candidato va a tener dos minutos para finalizar su participación en este debate 2023 segunda vuelta y en esa oportunidad les vamos a hacer una pregunta cada candidato deberá responder por qué quiere ser presidente de la nación ya volvemos segundo corte en el debate final en el debate que precede Alba Lothar en instantes viene la definición viene el último tramo más corto por cierto pero en este tramo se habló de derechos humanos y hubo otra vez la situación de Massa buscándolo a Milley y Milley contestando lo que dice Massa con una situación insólita que no sé ustedes si ya la habían visto alguna vez cuando Milley le dijo te cedo la palabra como que en el tema de la inseguridad no tenía mucho para decir Juan Cruz fue tremendo porque además estaba desorientado Massa finaliza le quedaba el paso al propio Milley y le dice que tengo que decir no te estoy esperando a vos y ahí Milley le dice no te cedo la palabra seguir hablando vos en un momento donde se había intrometido en situaciones propias de potestad de fuerzas de seguridad mezcló es el tema que menos conocía evidentemente Milley porque confundía se dio cuenta que no Milley que estaba pasándola mal y ahí es cuando dijo no lo dijo como llamaba Lorenzino me quiero ir pero pareció parecido ahí sucedió un hecho que realmente llamó también la atención que fue el reconocimiento de Milley respecto de la política de seguridad de Massa en Tigre cuando se mete prácticamente solo diría el propio Milley reconociendo a Giuliani y tirándole un centro fenomenal a Massa que lo agarra y que básicamente reivindica esa cuestión lo obliga a decir bueno es verdad si lo que vos hiciste en seguridad es posible que no se hubiera dado cuenta que Giuliani fue el asesor de Massa en un momento dado Massa se sacaba foto todo el tiempo con Giuliani pero además hay un tema digamos hay dos lugares que sabe Massa que si logra consolidar sería ganar la elección uno es Santa Fe y otro es Córdoba en Córdoba viene trabajando mucho y él fue a Santa Fe inició esto de crear en uno en el lugar este de Central Córdoba una fuerza nacional pero mi ley pareció desconocer que hay delitos como el narcotráfico que son delitos nacionales que lo combaten fuerzas nacionales yo creo que acá no sé si pega tanto pero en Santa Fe yo te decía que los debates en general se terminan analizando con las cuestiones más simples entonces vos decís bueno ¿cómo le fue en economía? bueno quizás fue parejo Massa no perdió ese tema y ¿cómo le fue en seguridad? creo que ahí sí hubo un ganador sin lugar a duda lo último y me parece que es muy interesante en las explicaciones la repercusión de prensa y la conversación digital posterior ¿qué es lo que va a pasar? y me parece que en esas circunstancias donde se vio de alguna manera perdido Millet si eso va a... además es un error táctico correrlo a Massa con el zafaronismo si fue uno de los primeros críticos del zafaronismo por eso rompe con el generismo si vamos a enfrentar a Sergio Massa en un debate tenés que saber que seguridad fue su hit mejor cantado cuando en 2013 se rompe con el generismo el grupo de los ocho a ver espere que nos llama Diego de Nicolás desde la facultad de Derecho Diego contame bueno a ver acá expectativa en torno a lo que va a venir dentro de un ratito más allá del análisis de lo que estuvo pasando ahora porque muchos se preguntaban ¿en qué momento van a salir los candidatos de ese atril? porque tienen la posibilidad de ir, caminar por los triángulos que tienen establecidos en ese escenario y claro si bien pasó se vio algo al principio del debate este segundo bloque fue mucho más estático entonces ahora en este último tramo se espera que sí que tengan un accionar mucho más movido dentro de ese escenario donde van a tener dos minutos cada uno respondiendo a la pregunta ¿por qué quieren ser presidentes? así que bueno expectativa para ver cómo se mueven desde el punto de vista corporal además de lo discursivo en este último tramo que tenemos por delante gracias Diego bueno seguimos con esta cuestión de la inseguridad porque fue raro raro el momento en el cual Millet se queda sin hablar y le cede a Massa fue como si le cediera la cancha no le cede la palabra que además le dice se queda mirando por qué me miras a mí que tengo que corresponder algo así pero lo sortea pero a ver lo que planteaba recién es lo siguiente en 2013 cuando arranca el Frente Renovador el inicio del Frente Renovador el grupo de los ocho intendentes eran intendentes que estaban enojados con Scioli por el garantismo esperen vamos a ver qué fue algo de lo que se dijo en materia de seguridad ustedes viven teniéndolo contra las cuerdas al Poder Judicial porque digamos no tiene independencia en materia de financiamiento por lo tanto queda muy condicionado lo que ustedes hacen y claramente lo que nosotros proponemos es que el que las hace las paga es decir no puede ser de esto de la idea de la puerta giratoria o que no los meten presos o lo que sea nosotros queremos que justamente la ley se cumpla digamos no como los sueltachorros de ustedes digamos por ejemplo en la pandemia yo la verdad es que no sé si algún juez espero que lo hayas denunciado en el consejo de la magistratura si algún juez liberó a un delincuente en la pandemia en todo caso lo que sí me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó Patricia Bullrich tu nueva compañera y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe bueno ahí está una parte de los cruces en materia de seguridad pero ya mismo volvemos a la facultad de Derecho con Mariana y con Tartesi que se logró escapar no era que no iba a ser poder salir no pero parece que hizo una excepción como es el último debate parece que se pusieron un poco más buenos creo que no te deporten Rolando algo importante no no ya vuelvo Rolando algo importante cuando terminó este segundo bloque del debate aplaudieron mucho más que en el primero hay un nivel de tensión dentro del recinto me imagino como no lo noté en los otros debates anteriores ¿en qué te parece? hay cuando aplauden o cuando gritan hay como una emoción contenida hasta de los presentes pero de ambos lados tanto del de Milley como del de Massa pero no era que no se podía hacer ruido los venía escuchando no termina te tengo que decir que este es el auditorio más ruidoso de los tres debates y eso que son todos funcionarios y sí pero también tenés viste que ahora tuvieron que rellenar ah porque ahora tuvieron que poner 50 invitados viste que Macri se lo dijo dos veces Massa Massa se lo dijo dos veces lo de Macri ¿no? tus amigos te dejaron acá te dejaron te dejaron solo sí y además Rolando hubo yo te diría que analizando respuestas de Milley hubo mucha impronta del equipo de Mauricio Macri cuando habló de las 14 toneladas de piedra eso es para Milley ahí cuando Massa le replica y le dice ah eso te lo dijo Macri cuando le habla de ventajita o le habla de mentiroso lo mismo te escribió Macri y le dijo en esta segunda etapa se notó más que en la primera Mariana sorprende que Milley ya si bien el bloque económico pasó se podría lo podría haber tomado de nuevo no se habló de inflación no no lo corrió con inflación no lo corrió con el precio del litro de leche no lo corrió con la escasez de las naftas o sea el tema que quizás iba a ser la vida cotidiana la vida cotidiana no usaron eso la nafta si se la mencionó le dijo tuviste que aumentar el precio no el desabastecimiento no 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 que paralizó gran parte de Córdoba y gran parte de San Mariano y del cual y del cual hay que decirlo que Massa mismo hace una profunda autocrítica de como no vio venir el desabastecimiento de la nafta que le clavaron eso es lo que va a seguir Rolando la vida cotidiana manera no se debatió si no y te diría que en realidad hay dos cosas y una que mi ley claramente desaprovechó el tema del espionaje la causa sobre espionaje como lo mismo pasó con lo de Insaurralde en la primera etapa del debate en el primer debate en Santiago del Estero que todo había explotado y tampoco ninguno de los candidatos lo había lo había aprovechado como discurso mi ley tampoco lo expuso pero la cuestión del espionaje ojo la cuestión del espionaje es un arma de doble filo porque Massa y mi ley están entre los espiados entonces es confuso seguro pero seguro pero ahí entonces evidentemente si está asesorado por el equipo de campaña de Mauricio Macri tal vez la intencionalidad de no hablar del espionaje venga por ahí te lo dejo pero pero el otro tema y te cierro con esto tiene que ver con otro momento que hubo que mi ley ahí quiso pegar como una estocada final que es el tema de la pandemia que hasta ahora no se había hablado retomó el tema salud porque se pusieron a hablar de las FJP lo trajo mi ley al tema y retomó en el final con el tema de la pandemia bueno vinculándolo con un delito de lesa humanidad si pero un argumento sobre el cual nos presentó espera un cachito porque ya enseguida vos te tenés que volver contarte si no quiero que te dejen afuera no no por no menos en el final que van a responder por qué quieren ser presidente de la Argentina anda tranquila que nosotros seguimos acá bueno la idea de esa de traer el tema de la pandemia es muy discutible porque digamos esa cifra que mi ley cita que teníamos que tener 30.000 puertos la verdad que es muy discutible porque además todos los gobiernos han tenido problemas y errores porque era una cuestión improvisada en la pandemia y eso eso de delito de lesa humanidad de la pandemia no existe como denuncia en ningún lado en algún momento a Bolsonaro por el maltrato de la zona de Manaos y porque mandaba a dar hidroxicloroquina en lugar de vacunas intentaron hacerle una acusación similar y no prosperó no pero además los países finalmente a ver pero un cachito pero un cachito Fer porque enseguidita ya vamos a arrancar con el tramo final del debate muchas gracias por esperarnos seguimos en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires con el debate presidencial 2023 segunda vuelta como habíamos anticipado a partir de ahora cada candidato tendrá dos minutos para concluir su participación en este debate presidencial en esta oportunidad les hacemos una pregunta así es y la pregunta señor candidato Sergio Maza es por qué quiere ser presidente quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron acá escapando de una guerra y este país les dio todo me enseñaron a amarlo y sobre todas las cosas a valorarlo quiero ser presidente para que esas mujeres esos abuelos que sienten muchas veces que el estado los abandona o que no son parte de la sociedad se sientan parte integrante quiero ser presidente porque creo que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta y ir a un acuerdo de 10 políticas de estado que tiene que tener diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo quiero ser presidente para que el norte argentino recupere esas asimetrías que tantas veces lo hacen sentir alejado de nuestra realidad argentina quiero ser presidente para que toda la riqueza de nuestra Patagonia se transforme en riqueza que le vendemos al mundo quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia que es odio que es daño y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto sino que confiaron en alguien y construir confianza quiero ser presidente para que nuestros trabajadores recuperen ingreso para que nuestras pymes ganen mercado en el mundo quiero ser presidente para que nuestros pibes sigan yendo a la universidad pública pero sobre todas las cosas para que nuestras mamás y nuestras mujeres puedan entrar al mercado de trabajo sin miedo y sin discriminación quiero ser presidente porque tengo hijos a los que les quiero dejar un país mucho mejor que el que por ahí me tocó vivir a mí y quiero ser presidente para superar esta crisis que nos ha tocado vivir a los argentinos entendiendo que viene el momento del crecimiento concluye ahora con su participación Javier Milei para ustedes la pregunta Javier Milei ¿por qué quieres ser presidente de la nación? Argentinos nos encontramos frente a la elección más importante de los últimos 100 años y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables que tengamos cada vez más pobres que tengamos más indigentes donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro digamos un país condenado a la miseria por eso te pido que al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir digamos nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más en el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo porque el miedo paraliza y si te paralizas beneficias al estatus quo a ese estatus quo que nos empobrece por ende nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad un modelo que donde se aplica los países son 8 veces más ricos que los reprimidos hay 25 veces menos de pobre estándar 50 veces menos en formato extremo los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido la gente vive un 20% más por lo tanto quiero que tengas una luz de esperanza existe una Argentina mejor pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal muchas gracias y así terminamos el debate presidencial 2023 segunda vuelta fue un honor haber participado muchas gracias comparto las palabras de Antonio gracias ¡Gracias! ! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.